amigos voy a mostrar como parchamos una ponchadura de la llanta del carro es un ring 13 del famosísimo piolín ya detectamos el clavo enterrado y con lo que lo vamos a parchar es con esto estos son los parches los tapones y lo que se necesita una bomba un calibrador de llantas vamos a sacar esto y con el mismo esto es lo que trae el kit ahí está esto es lo que traía enseguida vamos a abocardar la pinchada yo le pongo pegamento lo cargamos y enseguida vamos a ocupar el kit seguimos poniendo pegamento para deslizar el tapón insertamos el tapón bueno si la primera nos sale vamos a intentar en la segunda presionamos y ahí está el parche puesto colguramos que no haya fugas listo sería todo bueno les informo en toluca en mexico este parche valdrá como unos 200 pesos el kit completo trae como 100 tapones tapones saludos